Al país llegaron con la misión de difundir el mensaje de que el trabajo y las circunstancias ordinarias son ocasiones de encuentro con Dios, de servicio a los demás y de mejora de la sociedad. Se construyó esta casa con el fin de preparar aquí gente que pudiera después ser líder para poder ayudar a estas personas. En el caso de los recursos económicos, ¿verdad? Entonces, o para que hicieran lo que hicieran, ¿verdad? Se les prepara para que sean unas buenas estudiantes de colegio, unas buenas estudiantes de universidad y después unas buenas profesionales, ¿verdad? Actualmente cuentan con los clubes Alamar y Yamabal, la Escuela Montemira y el Centro de Capacitación Siramá donde se les enseña a las mujeres panadería, corte y confección, piñatería, entre otros oficios para que puedan progresar, mejorar su calidad de vida y hasta crear sus propias empresas. ¿Quién viene a Isamá? ¿Quién viene? Hay otro centro que se llama Yamabal también en El Salvador, está Montemira, que es la Escuela de Empleadas del Hogar, está Siramá, que está en el centro, hay uno en el centro y hay otro en Soyapanco, en donde se prepara gente que quiere, por ejemplo, tener un negocio. Entonces, es tratar de que la persona saque lo que Dios le ha dado y lo fructifique. Este trabajo en colaboración con las iglesias católicas locales les ha permitido cumplir medio siglo de servicio en el país. Estos 50 años que ha habido en el Opus Dei, aquí en El Salvador, han sido una maravilla. Una maravilla de maravillas. Ha sido, ahorita, tenemos, viniendo al club, nietas de las primeras niñas del club que tuvimos. En sus palabras, representa un gran orgullo ver todo lo que se ha hecho con las vocaciones salvadoreñas, algo que le parece casi un sueño. En El Salvador.com, Evelyn Linares.